¿Alguna vez te dieron gana de ser estudiante en una secundaria yankee? Bueno, que se te vaya, porque la vida en una escuela primer mundista del siglo XXI puede ser una garcha. Y hoy, en Te lo resumas y nomás, te damos 13 razones de por qué. Esta es la historia de Hannah Beiger, la pida nueva del cole. Bah, mejor dicho, es la historia de cómo llegó a tomar la decisión de matarse como Pentanger en El Padrino 2. Parece que nadie entiende bien qué le anda pasando, y para contar, dejó grabado 13 cassette con 13 razones para suicidarse. En realidad, dejó 7 cassette, pero los grabó de los dos lados. Todo menos el último, claro, si no, le quedaba más larga la última razón. Y para larga, allá está la serie. El protagonista de esta estiradísima investigación es Clyde Jensen, que ya lo conocemos como el hijo de Jack en Lost. Él está perturbado porque parece que andaba en algo con la pida muerta. Pero para enterarnos qué, tenemos que fumarnos bocha de capítulos con estos queribles y convenientemente diversos personajes secundarios. ¿Qué son? Justin, el atleta canchero pero drogadicto y con problemas de conducta fruto de su familia pobre, madre sometida y padrastro nazi. Jessica, la negra porrista sexy y además alcohólica. Tony, el latino gay, que igual es re macho para esquivar el estereotipo gay, aunque no tanto el estereotipo latino. Ryan, como el rubio gay que no esquiva el estereotipo. Sach, como el ponja menemista. Courtney, como la china lesbiana. Tyler, como el fotógrafo pirado que por ahora no corta ni pincha. Alex, como el rubio hijo de un milico que es Jacob The Lost. Marcus, como el negro garca. Sherry, como la otra negra no tan garca. Pero ninguno de estos pibes puede ser tan rubio, tan atleta y tan menemista como Bryce. Que naturalmente es el más malo de todos los malos de este colegio de pibes malos. Parece que cada uno de ellos, mal que bien, le hicieron algo feo a la piba. Y ahora se tienen que comer eso de escuchar los cassettes. Y seguir un mapa para activar un montón de flashbacks re simpásticos. Pero la serie arranca justo cuando le toca al pibe este que es más bueno que el pan. Y todos nos preguntamos, si era tan bueno, ¿qué hizo para que se mate la piba? Dios, ¿qué hizo? Bueno, no te lo van a decir así nomás. Y encima el pibe busca cualquier excusa para no escuchar los cassettes de mierda esos y alargar el argumento. Pero vos te estarás preguntando, ¿y las 13 razones? ¿Cuáles son las 13 razones? Bueno, acá tenés las 13 razones para no ver esta serie. Uno, los personajes les pueden ligar oportunas cicatrices o convenientes cortes de pelo para que nos demos cuenta sin ninguna duda de cuándo están en el presente y cuándo en el pasado. Dos, el sentido común a veces desaparece. Porque aunque Hannah ya le venían haciendo bullying por una foto comprometedora. Y aunque sabe que hay un acosador dando vueltas, de todas formas se emborracha y se agarra a la china con la ventana abierta. Tres, no sé si ya lo dije, pero a veces la trama no avanza porque... No puedo, no puedo nada más. No puedo escuchar, no puedo escucharlo en nuestra voz. Cuatro, a pesar de que este pueblo es más tranquilo que las tonyas en invierno, alcanza con tirar un simple poste para que haya un choque fatal. Pero por suerte es para un personaje que ni teníamos en cuenta ni vuelve a aparecer. Cinco, seis y ponela que siete. No solo los pibes, también algunos padres son estereotipos caminando. Ocho, el personaje de Tony en general la tiene re clara. Pero cada tanto también no sé lo posible por alargar todo el asunto. Todo lo que me dijiste, me hubieras dicho en cualquier lugar. En Monet's la noche. ¿Usted hubieras estado listo para escucharlo? Nueve. Posta. Ya escuchaste los putos que hacer, Clayton. Diez y once. Hay algunas tramas que parecen secundarias. Como un juicio por la muerte de Hannah Baker en el que justo, justo, justo trabaja la madre del protagonista. Igual tranqui si no la seguís, porque no lleva a ninguna parte. Doce. La serie rebosa de buenas intenciones. Pero ni los espectadores ni yo vivimos de buenas intenciones. Todos estamos de acuerdo con que hay que frenar el bullying. Pero no es necesario llegar a esto. Parte de mí estaba diciendo, por favor, no te vayas. Parte de mí nunca quería verte de nuevo. ¿Estás bien? No quiero que te vayas. ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa acá? Pero te saliste de la puerta. Tanto esperar, a ver, ¿qué hizo el pibe? ¿Y no salen con esto? 13. A la piba muerta no dejan de hincharle las pelotas. Y pobre, no tiene la culpa. Pero por otro lado los guionistas hacen lo posible para que sospechemos que es Jetta. Choca el auto, pierde guita, la faja la amiga y Garrón es así. Pero acá la cosa se empieza a poner turbia en serio. Porque entra en acción el malo más malo de la secundaria. Bryce. Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. Que no pierda oportunidad para viralizar sus fotos, tocarle el culo, violar a su amiga y finalmente practicarle el sexo no consentido a ella. Todo mal. Pero mal, mal posta. Y para descubrirlo, el hijo de Jack en Lost no tiene mejor plan que hacerse cagar a trompadas. Pero en realidad... Porque ya bien fajado se sienta a tomarse un whisky con el violador y convencerlo de forma muy sutil de que confiese. Y uno dice... Bárbaro. Acá se viene lo bueno. Se deschavó todo. Olvídate. Acá se acabaron los cassettes y por lo tanto, la serie. Datos que serán de vital importancia por si se hace una segunda temporada. Uno. El loquito de la cámara también está hasta las manos de armas. Dos. Hay un negro que es un psicopedagogo de la escuela que parece que se mandó la cagada de no darse cuenta que la piba se iba a pegar alta cortada de muñecas. Tres. El juicio avanza, lento pero seguro, con todos los pies destapando el hoyo sobre el temita de la grabación. Cuatro. Andan diciendo que el rubio tenido se pegó un corchazo. Habrá que ver. Y estas fueron las 13 razones de por qué. No te vayas acá sin pegarle un me gusta y una suscribida y un... Hay tipo de gente que se dice en Twitter y hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.